En la sala número 3 del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Cabecera Departamental de San Marcos, se llevó a cabo el debate oral y público en contra de Mario López, sindicado del delito de violación. El hecho se efectuó en el municipio de San Pablo. El señor acusado es don Mario Enrique Romero López y a él se les indica que con fecha a principios del mes de abril de 2011 en el municipio de San Pablo, San Marcos, asimismo el 15 de mayo del mismo año, en horas de la tarde, pues abusó sexualmente, violó y agredió sexualmente a una menor de edad. Ese es el hecho que el Ministerio Público le sostiene al señor acusado el día de hoy. Los casos de violación sexual durante el presente año han aumentado en un 65%. Lamentablemente sí, el hecho de que las aperturas a juicio penal por el delito de violación se han incrementado es ya alarmante. Ha subido aproximadamente en un 65% la comisión de este tipo de ilícitos. Este tipo de delitos se producen en las áreas urbanas, asimismo en las rurales, donde las personas aprovechan que las o los menores se encuentran solos en casa. Se recomienda dejar en lugares seguros a sus hijos para prevenir este tipo de hechos. 4 News, la noticia que quieres ver.